¿Qué hago yo? Chani. Hola. ¿Nas más eso? ¿Para dónde van? Para la Casa de Jeffri. ¿Qué van? Vamos a la Casa de Jeffri este turno. Yo soy una rapiadora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer la Casa de Jeffri? A estudiar, a estudiar, a terminar las tareas del club de la clase de compañeros. ¿Ya has todo lo que van a hacer? Sí. No, vamos a hacer. Vamos a permutar. No vamos a dormir. Vamos que no despierto toda la noche. ¿Por qué tiene la basura para allá? Del Magno Creador que las hizo. Vamos a contemplar el aire que te dio la mano. Vamos, vamos, a que se me ha leído los brises.